No vi a nadie acá, ¿no? Cuatro. Uno lo vi como 165 arriba de la montaña. Ah, tenemos gente atrás, gente atrás, gente atrás. Nos garronean. 3.30. 2.90. Ay, 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 qué feo que quedamos ahora. Lo maqué, al último yo. Atrás de la roca, atrás de la roca. ¿Tiene granada o...? Se fue para la derecha. Muerto. ¿De una? Sí. Eran dos nomás, el pibe de atrás de la camioneta rota. Queda uno. Queda uno arriba, ya lo veo. Vaya, vayan, vayan metiéndose en zona. Pegué otra. ¿Vas a ver qué? Está arriba, sí, está en el mismo lugar. Me debe estar curando. No lo veo. Listo. ¿Y qué se...? ¿Se abrió para al lado? ¿Qué...? ¡Cero kill! Acá hay un cari, miro. Hay gente adelante, Memo. Me está jodiendo. Memo, dispará para adelante y dejáte de romper los huevos. Ya va, papá. Me están cagando tiros porque vos no estás cubriendo. Estás al lado de ellos. Van a entregar piedras. Tengo un auto acá. Hay uno acá. Hay uno bloqueado. Ay, caí al lado. Friendly fire. Ah, no, te comiste mi molotov. Sí, la puta madre. ¿Ves alguno vivo ahí? No. Esa roca de allá. Tocado el de 2.90. Ah, que pegan la chiste cosa, boludo. Tírenle al Dark, hijos de... Tírenle... Tírenle al Dark, hijo de puta. Son tres, están los tres ahí. Están los tres ahí. Dos en el mismo árbol. Ojo. ¿Qué? A ustedes no vienen vos. Aquí a uno. Ah, ¿cómo, cómo? Me lo robaron a ese, bro. Si le encajé tres tiros. Ah, ahora, tienen que venir con él... Voy hasta el árbol. Aquí a uno. Tírenle que... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pobreza darte!